Cuando fui presidente de la agrupación de jóvenes abogados, publicábamos todos los gastos que suponían las acciones que realizábamos por parte de la agrupación. Creo que esto es muy importante porque la gente así puede hacer un juicio de valor honesto de si se está utilizando de manera eficiente, eficaz, su dinero. Con el dinero de los demás hay que ser muy pulcro y muy cuidadoso. Me comprometo, si soy el decano del Colegio de la Aguacia de Madrid, a tener la institución más transparente de España, que esto va a producir que nos sintamos orgullosos de nuestra institución y una sensación de empatía con la propia institución. La mayoría de las candidaturas hablan de respeto. No podemos hablar de respeto si no respetamos nuestras propias normas. El estatuto de la corporación obliga a dimitir si se va a concurrir en unas elecciones. Por lo tanto, qué menos de respetar nuestras propias normas. Por lo tanto, me parece inconcebible que una persona que quiera ser el decano de toda la Aguacia de Madrid no comience respetando el tenor literal de nuestras propias normas. Por lo tanto, si el día de mañana soy decano, velaré por el cumplimiento sólido de nuestras propias normas internas. En segundo lugar, el hecho que significa que no han dimitido les posiciona en una situación de privilegio. Y me consta que, por desgracia, se están aprovechando algunas candidaturas de esta situación de privilegio. El 425 aniversario no cumplió con los márgenes y los estándares que recoge el Plan de Igualdad y esto solo tiene un responsable, que es el candidato Ribón. Me parece que se le hace un flaco favor a nuestra institución el no reconocer el error. Si soy decano, me comprometo a que esta imagen no vuelva a suceder jamás. Que en nuestras mesas haya paridad, que siempre se trate en igualdad de oportunidades a toda la abogacía, sea hombre o sea mujer, pero sobre todo hay que visibilizar las oportunidades de todos en un plano de igualdad. El 54% de los colegiados o de las colegiadas de nuestra institución son mujeres, pero luego nos encontramos que hay muy pocas en órganos de dirección. ¿Por qué está este problema? Pues la mayoría del problema no lo encontramos en la edad de maternidad y de paternidad. Por lo tanto, si queremos hablar de igualdad, tenemos que hablar de conciliación. Para hablar de conciliación, nosotros llevamos las siguientes medidas. En primer lugar, llevamos seis meses de carencia en el pago de las cuotas para las mamás y los papás, para visualizar que la maternidad y la paternidad va a estar en el centro del ICAM. Llevamos la incorporación de una ludoteca o de una escuela infantil para poder mejorar en la conciliación cuando tengamos que compaginar las actuaciones judiciales o profesionales con la institución. El coste de la misma la hemos calculado en unos 700.000 euros y hay dinero en el presupuesto para ejecutarla. Yo creo que necesitamos un colegio de la abogacía moderno, cercano con sus colegiados, cercano con sus colegiadas y que más allá de que se nos llene la boca con medidas de igualdad, hagamos prácticas y políticas que apuesten por la conciliación y que permitirán una mayor igualdad en nuestra institución. El 20 de diciembre no solamente nos jugamos la elección de una candidatura u otra, nos jugamos mirar al futuro ante los grandes retos que hay, ante esas adversidades para poder ser líderes ante los cambios de la misma. Se echa en falta por la mayoría de los colegiados que nos faltan al respeto en los juzgados. Claro, la abogacía ni está ni se la espera. Escuchamos continuamente que nos obligan a llegar a acuerdos de conformidad a veces con la fiscalía, vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de nuestros clientes. Esto es algo que muchas veces es inaceptable. Por eso yo creo que la movilización va a ser histórica y que la gente con su voto es capaz de votar por algo diferente. En otras jornadas electorales esto no ha sido así. La seguridad jurídica, el maltrato en la administración de justicia, que no estamos presentes en las reformas legislativas. Eso solo lo vamos a poder corregir si estamos unidos y si podemos poner toda la fuerza de nuestra institución, que representa 77.000 personas, al servicio de la sociedad, del justiciable y del derecho a defensa. ¿Cómo estamos unidos? Sería la pregunta que tendríamos que plantearnos. Nosotros creemos que podemos estar unidos si tenemos un colegio que es transparente, para generar empatía y afección con la institución, porque muchas personas dicen que los colegios de la abogacía se manejan como cartujas, que hay oscurantismo. Por eso queremos ser transparentes, para que esto no quede en la boca de nadie. En segundo lugar queremos apostar por la participación democrática. Vamos a implementar la primera medida que vamos a llevar al colegio, el voto electrónico. Queremos y tenemos que escuchar a la abogacía. No son las decisiones presidenciales de un decano o de una junta de gobierno. Tienen que ser las decisiones del colectivo, para que esté refrendado y tenga fuerza de cambio. Por lo tanto, participación y democratización. Queremos abrir el colegio al talento. En el colegio de la abogacía de Madrid tienen que pasar cosas. Por eso una de nuestras propuestas es reformar Serrano 9, para que sea y tenga un lugar de encuentro social. Inclusive un restaurante con precios hiperreducidos, un café, y también una zona de trabajo de coworking, para que podamos reunirnos y podamos intercambiar opiniones y experiencias laborales. Quiero que el colegio de la abogacía de Madrid incorpore todas las sensibilidades, todas las edades y sobre todo que tengan un lugar y una forma donde desarrollar esas ganas de mejorar la profesión.